Este jueves inició en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo un curso de capacitación de mountain bike, el cual llega a la tierra colorada gracias a la gestión del delegado misionero en la Federación Argentina, José Quirós y el apoyo del Ministerio de Deportes. El objetivo básicamente es formar entrenadores, justamente planificar el entrenamiento de alto rendimiento y puede participar cualquier persona que tenga ganas y que le guste el ciclismo, así sea cicloturista, o sea que no sea competitivo. El curso va a durar hasta el viernes y los horarios son de 9 de la mañana a 12 del mediodía, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, los 3 días. Dichas charlas, teniendo en cuenta que son clases teóricas, son dictadas por el actual técnico de los seleccionados argentinos juveniles y cadetes, Darío Linkowski, quien intentará inculcar en horas de diálogo toda su experiencia en la disciplina. Este curso que apunta un poco a formar y a capacitar a futuros entrenadores de corredores de mountain bike, un poquito darles pautas de cómo armar planes de entrenamiento, cómo desarrollar corredores desde una edad temprana hasta que llegan a la categoría elite, que necesitan a alguien que los guíe, a alguien que los entrene y les defina una planificación para lograr los objetivos que buscan. ¿Qué respuesta viste por parte de los profes acá? No, muy buena, me sorprendió la cantidad de gente, el interés, definimos un poquito lo básico para empezar a planificar una carrera deportiva y bueno, estamos contentos, dando distintos temas y con muy buena recepción de todos los profes.